Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado en este capítulo vamos a ver matrices en AutoCAD a ver, recordemos que una matriz básicamente consta de un elemento original y a ese elemento se le van a hacer muchas copias de diferentes formas puede ser rectangular o puede ser polar, que es así circular ¿listo? o incluso en trayectoria, eso lo vamos a ver, tú tranquilo vamos despacio, fresco y veámoslo en la práctica que es donde uno aprende ¿verdad? bien, yo ya hice trampa, si miran este dibujito yo ya tengo como un croquis de lo que es el dibujito para centrarnos en el tema, lo que son matrices, ¿listo? por ejemplo aquí solo me falta hacer la matriz de estos hexágonos que están aquí ¿cierto? son cuatro filas y cuatro columnas y me dice que cada hexágono tiene un diámetro de 0,5 circunscrito, de un círculo circunscrito, ¿qué carajos es eso? ¿qué circunscrito? se me van de que está hablando cuando el círculo, ¿sí? en este caso del polígono, hexágono, ¿sí? de la herramienta como tal, polígono cuando el círculo está por dentro de la figura, se llama circunscrito ¿sí? cuando está por fuera, se llama inscrito ¿sí? esas son las dos diferencias, inscrito y circunscrito a ver, créame que depende mucho esto toca verlo porque es que depende mucho del tamaño a ver, vean, aquí tenemos la herramienta polígono recordemos que el comando es simplemente PG, o sea, polígono enter, me dice indique el número de lados, tenemos seis lados enter el centro del polígono, pues no importa, yo puedo darle clic aquí y él me dice inscrito o circunscrito hagamos los dos, inscrito de diámetro 0.25 de radio, disculpen ¿sí? él me dice de diámetro de diámetro 0.5 y él me está pidiendo acá un radio recordemos que el radio es la mitad del diámetro o sea, 0.25 vean, aquí está ahora hagamos otro circunscrito seis lados aquí damos clic circunscrito alrededor del círculo y vamos a darle 0.25 ¿listo? vean que es un poquitico más grande ahora hagamos los círculos en todo el centro de 0.25 enter y otro circulito acá de 0.25 vean ¿cuál es el de la guía? el de la guía es el círculo que esté adentro o sea, el circunscrito ¿listo? si ustedes me llegan a hacer este está mal así que, ojo, lo rajo les hago tirar la materia no los estoy calificando pero lo rajo bien, vamos ahora sí a hacer la matriz bien vamos a ubicarnos vamos a tener en cuenta algo primero la matriz me la hace siempre AutoCAD hacia arriba y hacia la derecha siempre me la hace así si usted me elige hacer este primer elemento pues va a tener que luego girar la matriz porque me la va a hacer hacia arriba y hacia la derecha en este orden de ideas voy a hacer esta de aquí ¿listo? me dice que está a 0.5 y a 0.5 de altura si ustedes miran acá esto debe tener 0.5 y aquí me queda un 1 menos 0.5 me queda 0.5 analicen frescos ustedes tranquilos con calmita ¿listo? vamos a ubicarlo entonces en todo el centro a ver línea en este punto 0.5 a la derecha y 0.5 hacia arriba eso no tiene ciencias en temas que hemos visto hace mucho 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 muchos capítulos vamos a desplazarlo desde el centro desde el centro aquí hasta acá ¿cierto? y vamos a borrar estas líneas guías que acabamos de hacer suprimir listo ahí ya está ubicadito ¿vale? ya estamos listos para trabajar la matriz recordemos que este documento al igual que el polar usted puede descargarlo desde la descripción del video así para que no tenga que volver a hacer todo esto que yo estoy haciendo sino simplemente parta desde donde lo estoy explicando ¿listo? o bueno si quiere hacerlo tú tranquilo vamos a hacer la matriz está aquí vean matriz si damos clic a la flechita me aparece la matriz rectangular la de camino y la polar vamos a darle rectangular que es la que vamos a ver en este caso él me dice designo objetos o sea ¿cuál es la matriz? ¿cuál es el que se va a copiar? es este elemento y confirmamos con un enter y por defecto ya me hizo una y uno dice uy pero que rápido pero es que no está ubicada si miramos en la parte de arriba él me configura absolutamente todo o sea me coloco como unos datos por defecto por ejemplo me está colocando que son cuatro columnas y tres filas pero si miramos el ejercicio son cuatro columnas y cuatro filas ¿vale? entonces rectificamos cuatro filas también ¿listo? enter ahí están cuatro columnas y cuatro filas ahora me dice entre cada fila disculpe entre cada columna ¿cuál es el tamaño que la separa? miremos acá y miramos que entre cada columna la separa un 1,5 y de paso miremos que entre cada fila lo separa 1,5 también entonces en separación 1,5 entre las columnas y 1,5 entre las filas enter ¿si? véalo ahí 1,5 de separación en cada uno esto que saca es el total en realidad el total no lo necesitamos porque pues él va sumando 1,5 más 1,5 más 1,5 me va a dar este total ¿si? que es la separación total desde el inicio hasta el final ¿vale? por defecto siempre usamos entre ¿listo? en este caso pues ya tenemos todo hecho ya no creo que haya más por ver aquí o sea no es necesario ¿listo? los niveles bueno los niveles es para trabajar en 3D si yo lo vamos a verlo rápidamente vamos a darle por ejemplo dos niveles enter ¿si? y dando clic sostenido acá voy a moverme dando clic sostenido voy a moverlo y vea que se creó una como una profundidad ¿si? eso lo vamos a ver en temas de 3D por ahora no lo vamos a ver vamos a dar control Z control Z y vamos a darle clic acá en superior ¿listo? o sea un solo nivel enter muy bien listo ya habiendo creado esto vamos a darle clic en cerrar matriz y ya hemos finalizado ahí finalizamos la matriz por defecto el me deja esto estos elementos por separado recuerde usar la herramienta descomponer si en algún momento todos estos objetos o sea si usted da clic y se seleccionan todos los objetos recuerde usar la herramienta descomponer para que se los separe así como yo si en este momento esta versión 2017 viene por defecto así muy bien ya habiendo creado esta matriz rectangular ya podemos dejar este tema como visto y vamos a trabajar ahora el polar ¿cómo funciona el polar? eso es lo mismo muchachos eso es lo mismo miremos el ejercicio polar vamos a bajar y vea ese es el ejercicio polar ustedes pueden hacer todo este piñoncito desde cero con estas herramientas de aquí con estas medidas disculpen pueden hacerlo desde cero o pueden descargar el archivo que está en la descripción del video ¿listo? por defecto yo hice uno lo que quiero hacer es copiarlo con todos voy a todo copiarlos entonces voy a venir acá en AutoCAD en AutoCAD disculpe este de acá y voy a decirle matriz polar selecciono el objeto que se va a copiar en este caso seleccionamoslo así en este caso es este de acá voy a darle enter porque ya designé los objetos ahora me dice especifica el punto central de la matriz ¿cuál es el punto central? pues este de acá porque yo quiero que a partir de aquí se copien todos ¿vale? ahora ¿cuántos elementos tiene la matriz? vea recuento de elementos vamos a mirar el ejercicio y vamos a contar si contaron igual que yo que cuento rapidísimo vemos dos elementos ¿cierto? usted está pausando el video diciendo no, no le creo bueno dos elementos como tal doce vamos a mirar acá y vamos a colocarle que son doce elementos ¿si? por defecto él me colocó que hay una distancia entre de 30 grados cada uno tiene una distancia de 30 grados miremos si es verdad 30 grados ¿si ven? como le coloco el número de elementos él me la acomoda automáticamente en toda la circunferencia dejándome automáticamente 30 grados miremos el autocad y pues ya ya está creado no hay más yo no encuentro nada más recordemos que los niveles es para trabajar 3D y no lo vamos a ver en este momento filas solo una filita porque estamos trabajando en circular vamos a darle cerrar matriz y vamos a hacer lo mismo con este matriz polar seleccionamos el objeto enter seleccionamos el centro que va a ser aquí el centro de todo y vea si ya me lo hice todo miremos si son 6 elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 son 6 elementos así que este dejémoslo así tal cual cerrar matriz hasta el momento pues como hemos visto no tiene ciencia solo deberíamos usar la herramienta recortar clic derecho y recortar todos estos de aquí bien ya recordando todos pues bueno ya hemos finalizado esta figurita y vamos a trabajar ahora con lo que es la herramienta matriz pero sobre un camino por ejemplo vamos a hacer una polilínea que es una línea continua vamos a darle clic y vamos a indicarle que quiero un arco miremos que arco tiene la A mayúscula y en azulito o sea que escribimos a enter y el por defecto me va a trabajar un arco por ejemplo 10 de tamaño otro 10 por acá y otro 10 por acá ¿si? ¿cómo así que polilínea? una línea continua al darle yo clic vea que es una línea continua ¿si? eso es una polilínea vamos a hacer un circulito aquí al inicio de tamaño por ejemplo 1 ¿si? véalo ahí y vamos a darle matriz de camino y lo mismo seleccione los objetos que va a ser este mérito enter seleccione la trayectoria que va a ser este de acá y el por defecto me está trabajando una distancia entre o sea en este cada elemento tiene tres unidades de distancia ¿si? unidades yo digo porque en este caso está trabajando creo que metros pero ustedes configuran su autocad como deseen vamos a colocarle por ejemplo 1 todos me van a quedar pegadísimos muy pegados muy pegados yo puedo colocarle en vez de enter puedo colocar número de objetos tendría que cambiar aquí en vez de medir por dividir y yo le digo acá el número de elementos que quiero por ejemplo 30 elementos enter ¿si? y miramos que son 30 elementos de inicio a fin o puedo cambiarlo por ejemplo por 15 elementos ¿listo? ahí está por ejemplo si quieren un caminito de árboles o arbustos o bueno un jardín pueden hacerlo de esta manera muy interesante muy sencillo y muy práctico recordemos que se manejan acá los niveles recordemos que es 3D y para trabajar entre elementos o distancia de cada elemento se trabaja medir ¿listo muchachos? si quieren filas bueno esto es para repetirlo más arriba por ejemplo 2 enter vamos a mirar si quieren 3 se va a repetir tantas veces como ustedes quieran ¿listo? pues filas se sobreentiende por sí mismo ¿listo muchachos? básicamente esos son los temas por ver con la matriz polar ustedes pueden crear digamos una mesa redonda o todo lo que es circular y rectangular pues bueno digamos un auditorio las sillas de un auditorio pueden hacerlas todas automáticamente ¿listo? bien muchachos recordemos que si esta información le sirvió a usted muy seguramente le va a servir a un amigo o familiar así que yo le recomiendo que comparta el videito se suscriba al canal y de paso califique el videito recordemos que el conocimiento es para todos les hablo Dostin Hurtado y fue un placer el conocimiento es para todos hasta luego